¡SUSCRIBETE! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música que tus amigos vamos y vienen a ver! ¡Venga, ¿cómo son? ¡Vamos a seguir disfrutando con la música que tus amigos vamos y vienen a ver! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música que tus amigos vamos y vienen a ver! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música! 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 ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música! 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 ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música! ¡Vamos a seguir disfrutando con la música! Música 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 Así nomás quedó mi gente, gracias por los aplausos, gracias, eso es todo, andamos contentos esta noche compadre porque estamos disfrutando con ustedes Hace exactamente 4 años que vivimos por cosas del destino, por cosas de la vida, no habíamos podido regresar a Estados Unidos pero nos sentimos orgullosos y contentos de estar ahorita, gracias a Dios que se nos hizo de nuevo volver a estas tierras aquí, por mi chica, mi gente Gracias por el apoyo, compadre, vamos con un mueto que traemos contigo de Cali, hace algunos añitos que lo grabamos allá en las playas de Miami Florida compadre Si ya lo que haces falta, no sé que muchos lo han escuchado ya, vamos a tratar de nuevo, con tu cariño, y por supuesto, vamos a dedicárselo a este amor, que no tenemos tiempo, y te extrañamos mucho Música 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 Los de Canicio, los de Guanajuato, los de Guerrero, los de Guatemala, los de los chafires, también los chafires son padres, ¿no? La letra le debemos la mitad a Guatemala y la mitad a México. porque hay muchos de Guatemala que nos apoyan a nosotros y gracias a Dios, la pura verdad compadre. ¿Cómo está? Vámonos con algo de cumbia, porque si no nos vamos a bailar con esas bailes compadre. ¡Vámonos a bailar! Ya sabes cuáles son esas dos que me gustan nomás compadre. Para todos los brazos que les gusta bailar compadre y suena. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Nos? ¡Nos descartan! ¡Ven пять! A ver compadre, con esta rola el que no grite es porque no vino a divertirse. A ver compadre, con esta rola, con esta rola, con esta rola, con esta rola, con esta rola. A ver compadre, con esta rola, con esta rola. A ver compadre, con esta rola, con esta rola. A ver compadre, con esta rola, con esta rola. A ver compadre, 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 con esta rola. Con esta rola. A ver compadre, con esta rola. Saludos. Saludos a mi gente de Guatemala y de Guanajuato. A ver compadre, con esta rola. A ver compadre. 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 ¡Gracias!